Hola amigos, terminé, acabé el día, me marcho ya a mi casa y todavía en el despacho, digo voy a grabar un vídeo aunque sea informal y sin estar preparado para saludaros y para recordaros un poquito las cosas que estoy anunciando últimamente en las distintas redes sociales como el Facebook, el Twitter o mi canal de Youtube y es recordaros que para lo que necesitéis me tenéis a vuestra disposición. Si queréis una consulta personal conmigo aquí en mi consulta de Alcalá de Henares o en mi nueva consulta de Madrid Centro en la Puerta del Sol donde estoy acudiendo todos los jueves pues me llamáis al teléfono 918801413, 918801413 quedamos y yo estaré encantado de recibirte personalmente. Como esta mañana he recibido a una amiga de Marbella, nada más, que no te puedes desplazar y eres de fuera, eres de Marbella, de cualquier parte de España y no puedes venir a verme, hagamos la consulta por teléfono pero no te quedes con esa intranquilidad. Me llamas al mismo número de teléfono, reservamos la cita y hacemos la consulta por teléfono. Hablando de teléfono, quiero recordarte que hay un gabinete de tarot que funciona a las 24 horas y que es el mío, el personal, el 806 40 85 22. Para lo que tú necesites hablamos al instante, al momento. Y otro gabinete de tarot en el que colaboro y en el que trabajo junto a los mejores videntes del país, videnciandirecto.com. Aquí tienes el número de teléfono a mi lado si me estás siguiendo a través de videnciandirecto.com. Pero recuérdalo, el único gabinete de Rubén Barea con mi persona, con mis personas, con mi gente, esos que preparo yo personalmente, los que son de toda confianza, en el 806 40 85 22. Hablando de cursos, quiero anunciarte también que estoy preparando, ya ultimando, el curso de Reiki que voy a impartir en Madrid, en la Sala de Puerta del Sol. ¿Quieres aprender a canalizar energía Reiki? ¿Quieres aprender a autosanarte? ¿Quieres aprender a sanar el físico, la mente, las emociones tuyas y de tus seres queridos? Ponte en contacto conmigo, participa. Voy a hacer una iniciación al Reiki, un primer nivel y quiero contar contigo. Hacía mucho tiempo que no impartía ningún curso de Reiki y me apetecía ya mucho volver a impartirlo. Sabes que el tiempo no me sobra, pero lo tengo casi ultimado, así que habla conmigo. Y una cosa más. Sabes que estoy de gira por España. Sabes que si Mahoma no va a la montaña, pues ya sabes. Voy a acercarme a donde estás tú, para que puedas hacer tu consulta conmigo. La segunda gira por España que estoy realizando y que empecé en el sur de España, ¿te acuerdas? En Marbella, en toda la zona de Málaga, de Torremolinos, y que fue tan maravillosa. Pues ahora me llevará a Gran Canaria. En el mes de junio me vas a tener en Gran Canaria, pasando las consultas en el mismo hotel donde habitualmente las recibo. Así que si eres de allí, si eres de Gran Canaria y quieres aprovechar a consultar conmigo personalmente, déjame tu mensaje en el 918801413 y nos vemos allí. Las fechas están por confirmar. Yo calculo que será a principios de junio, sobre el 4, el 5 de junio. Y hay unas cuantas reservas. Así que date prisa si quieres participar de tener esa consulta conmigo en esa tierra tan maravillosa. Voy a aprovechar a trabajar, pero también a descansar. Que me apetece muchísimo volver a ver el mar y volver a ese lugar que tanto me gusta en Gran Canaria, donde sabes que voy dos veces al año. Amigo, amiga, que no te quiero aburrir, ¿vale? Así que no me extiendo más. Te he recordado mi curso de Reiki, te he anunciado mi próximo viaje de la gira por España, te he dado las vías de comunicación conmigo, tanto a través de Gabinete 806-4085-22, como a través de la consulta personal en Alcalá de Nades en Puerta del Sol. Así que solo me queda desearte que hagas lo que vienes haciendo siempre, que sigas confiando en mí si lo necesitas, porque voy a ayudarte, que te mando un beso enorme y que, por favor, que seas feliz. ¡Un beso enorme! Nos vemos pronto.